Vamos a platicar ahora de una canción llena de melancolía, con un mensaje sobre todo de esperanza ante la situación que se vive en el mundo y fue la que lanzaron precisamente los uruguayos Douglas Vázquez, Sergio Colombo y el mexicano Alexis Siles, que bueno, platicamos de hecho con ellos, con estos tres jóvenes cantantes quienes nos hablan de Feliz Navidad en el que buscan transmitir este mensaje positivo y nos hablan de cómo fue grabar el videoclip a la distancia. Escuchemos. Pues queríamos darles un poquito de música para cerrar el año y esperar que el próximo sea mejor. La tecnología también ha jugado un papel muy importante. Muchas personas obviamente que la pasaron mal este año, pero otras personas no tanto. Según el que se adaptó a las circunstancias, pero bueno, ojalá que todo vuelva a la normalidad. Nosotros con esta canción tratamos de que no sea todo bajón, de tratar de con esta música darles alegría. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La familia en la mesa y las campanas son donde están. Aunque no haya sido el mejor año, puede que no. Pero aún con la distancia esto jamás nos separó. El año llega a su fin y este brinde es para vos. Que pueda abrazarte y decirte con esta canción. ¡Qué buen ritmo! Una excelente opción para disfrutar en estas fechas de sembrina. Y al momento vamos a dejar hasta aquí la información tras los famosos. Yo regreso un poquitito más adelante. Por lo pronto, quédese con más información aquí en Telediario.